Y os presento a Pedro Álvarez que nos va a hablar sobre un proyecto que indudablemente es innovadora e interesante. Bueno, ante todo, agradecer a la organización de Metaverso por invitarnos y también hacer una mención directamente a Hitor porque fuimos una relación virtual que ha avanzado a una gran velocidad, nos hemos acabado bastante el material de móvil hablando los dos y creo que, bueno, como decimos nosotros, supongo que ya hacía muchos años que nos estamos viendo en otro mundo virtual, por eso he ido a la velocidad que ha ido. Bueno, yo tengo el compromiso de intentar darle un formato, a Hitor comentaba que es lo que le interesaba y el año pasado, que si una sola persona consideraba este mundo de los metaversos como un tema serio que para él ya era suficiente. Nosotros tenemos la responsabilidad de intentar, con la presentación que hemos hecho aquí, atraeros y colocaros a esa línea, ¿no? Es decir, nuestro proyecto es un proyecto basado en un problema social, el primer problema social, ese problema se llama el sedentarismo, a partir de ahí hay toda una problemática de sobrepeso, obesidad, obesidad infantil y una de las cargas sociales más grandes que existe. Cuando nosotros empezamos en este proyecto, sinceramente, ninguna de las tipologías que os voy a comentar aquí las teníamos en cuenta. Nosotros somos una empresa de realidad virtual que viene del mundo de la realidad virtual industrial, por lo cual viene de la realidad virtual dura, de esa que hay que diseñar, crear y luego encima producir. Yo les explicaré un poco el seguimiento y a partir de ahí, cuando Ministerio vio nuestro proyecto, como decimos nosotros, fuimos unos elegidos porque conocían el proyecto a través de unos premios, etcétera, etcétera, vieron que nuestro proyecto coincidía con todo esto de la Internet del futuro. Pero sobre todo me gustaría comentaros de que fueron ellos los que nos pusieron las etiquetas, esas de la Internet de las cosas, el Internet del servicio, todas esas cosas, esa Internet inmersiva, eran nuestras necesidades de nuestro proyecto, nuestras necesidades de motivación. Por eso empezamos con esta frase de hacer previsiones es muy difícil, sobre todo si es sobre el futuro o no. Yo me gustaría añadir, antes de empezar, un tema y es que según los avatares que hay aquí, nuestro trabajo ya está hecho, porque están todos buenísimos, fuertes, atléticos, etcétera, etcétera. Por lo cual, no sé si esto es como aquel vendedor que llevó a África y vivió a todo el mundo sin zapatos y dijo, jolín, pues sí que tengo trabajo aquí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos desarrollando la explicación. Bueno, esta frase, como bien sabéis, este señor, el señor Carol, cuando hizo el libro de Alicia, le pidieron que trajera más libros para ser publicado y los libros que tenía este señor eran matemáticas, él era un matemático. Por lo cual, os recomiendo que leáis este libro porque es un libro de matemáticas que nos da una visión, este cuento nos da una visión totalmente distinta, ¿no? Lo importante era un poco la pregunta que yo antes hacía, Juan, sobre la orientación, el camino, ¿no? Lo importante que todo el mundo, nosotros cuando ganamos los premios Creative y subimos a recoger, estos son unos premios que da la Generalitat al mejor proyecto tecnológico, fue en el 2006, dijimos una frase que la gente lo entendió demasiado y queremos repetirla constantemente. Nosotros somos un proyecto para colaborar, es un proyecto, como veréis, muy grande y buscamos colaboración constantemente. Afortunadamente esa colaboración ha ido creciendo y ahora os explicaré en qué medida y ahora pues estamos dentro de una envergadura y de un crecimiento de empresa muy grande, desde hace muy poquito ya somos una gran empresa, empezamos con una micro, micro empresa el proyecto. Los últimos 20 proyectos tecnológicos más grandes del mundo, los últimos 20, partieron de dos personas, por lo cual los proyectos no parten de empresas de 40.000 trabajadores o de 10.000 trabajadores, sino que parten de gente con la emoción, con las ganas y sobre todo con una idea muy clara y es que se puede, se puede y se puede. Este es un proyecto de micropagos, nuestro proyecto es un proyecto de micropagos y lo que intentamos es democratizar la actividad física, hacer que todas las personas puedan tener un entrenador personal con los costes de tener un entrenador personal virtual, que es lo mismo que te costaría durante todo el año una hora, por ejemplo, por hablar de micropagos. La comunicación es la razón, nosotros consideramos y ahora intentamos explicaros qué es para nosotros la internet del futuro, que el ser humano lo que ha pretendido desde sus orígenes es comunicar, de una forma o de otra es ese el origen y esta base de internet del futuro y esta desorientación que nos hace a veces pensar, nuestra intención de nuestro proyecto fue desde el primer momento comunicar, comunicar a las personas que entrando, por ejemplo, en espacios que ahora veréis fotografías inmersivos, podríamos hacer una actividad física sin ir a ese esfuerzo brutal que significa para todos los que estamos aquí, supongo, pensándolo igual, el ir a un gimnasio, trabajar, etcétera, etcétera, de esa forma. Ahora os explicaremos poco a poco cómo va el proyecto. Inicialmente estos son nuestros pensamientos, luego os explico rápido una serie de proyectos hechos desde hace 25 años que nos dedicamos a esto y luego os explicamos el proyecto más concreto teniendo en cuenta un proyecto ya orientado hacia empresas y orientado ya hacia algún público concreto. Esta es la cronología que nosotros consideramos que es la cronología de internet del futuro. Estas son las bases. Cada vez no estamos hablando de versiones y eso es lo que me gustaría dejar claro, que el internet 1.0, 2.0 y 3.0 no son versiones, es un cambio social, un auténtico cambio social, tan importante como un día fueron las herramientas, fue la agricultura, fue la revolución industrial, ha sido la comunicación, ha sido el conocimiento que es la 2.0, ahora entramos en la inmersión. ¿Qué significa entrar en la inmersión? Los mundos virtuales es parte de esa realidad virtual, la realidad aumentada, etcétera, etcétera. Entrar en la inmersión es ser parte de ese entorno, vivir la experiencia. Nosotros lo que hacemos en nuestro sitio y como siempre decimos, os invitamos que vengáis con Chanda a sudar. Nosotros tenemos 400 personas interactuando ya con este contenido en un centro de actividad física, en un gimnasio que tenemos montado en Matarol y las personas entran en una sala de ciclín, interactúan con su avatar dentro de unos contenidos y viven una experiencia virtual. Por eso la internet 3.0 y la que viene que es la 4.0. Por cierto, entrar en YouTube, buscar una cosa que se llama en Google el sexto sentido y veréis ya herramientas de la 4.0. Veréis eso del holograma, etcétera, etcétera. Ya existe. Eso ya existe. Google lo ha sacado al mercado y podéis ver un vídeo escalofriante de ese dispositivo. Dentro de nuestro proyecto tenemos un sistema de detección del sistema muscular, cómo afecta el sistema muscular a través de unas cámaras de alta definición y tenemos lo que se llama el aurea digital, es decir, podemos anticiparnos con una información al estado de estrés de tu músculo o de tu cuerpo entero. Y esto ya es 4.0, por lo cual se está solapando todo a una gran velocidad, pero el cambio social está ahí. Y lo mismo que hoy llevamos el móvil y a nadie nos sorprende, tendremos ese dispositivo que se trata de un proyector pequeño de estos que te proyecta a través de una cámara e interactúa contigo. De tal forma que yo me dibujo ahora aquí un reloj con el dedo, que tengo aquí un pulsor y lo veréis en ese vídeo y aparece directamente un reloj en mi pulsera. Os aconsejo que lo veáis. Estas serían las fases, la cronología de estos cambios de Internet. Como estas transparencias estarán colgadas, las podéis volver otra vez. Y aquí sería la Internet 3.0 o lo que le han llamado la Internet de las cosas, la Internet de las personas. Bueno, si esto fuera una... Esto sería, como bien sabéis, si yo no me pusiera estas gafas y dijera, ponedos vosotros las gafas y vamos a hacer la conferencia. Esto es como Hollywood nos ha vendido la realidad virtual. Nosotros consideramos que la realidad virtual son más cosas. Aquí traigo algunos dispositivos porque nos gusta trabajar con eso. Por ejemplo, esto sería la Internet de las cosas en nuestro gimnasio. Esto es una RFID activa. Si todas las personas que estáis aquí llevarais la pulsera y estuvierais conectados con vuestro avatar, en el momento en que os movéis, se moverían en vuestra vida virtual también. De tal forma que con la RFID tenemos una identificación y a la vez tenemos una localización, una serie de datos que en nuestro proyecto existen. Esto es un gadget pequeño que existe. Yo tengo la taza de café, por ejemplo, conectada y cuando mi taza de café la pongo al lado de mi ordenador, pues me va contando las tazas de café que tomo al cabo del día para que me advierta de que no tome más café. No le hice caso y he dejado al final el café. Bueno, ayer me tomé uno. Hacía dos meses que no tomamos café. Esto, por ejemplo, son otros dispositivos. Este es el dispositivo que se conecta, esto es creado por nosotros, que es el que se conecta absolutamente a todos los aparatos del gimnasio, a todos los aparatos de actividad física. Lo que hacemos es recoger a través de un cinturón polar la frecuencia cardíaca. Con esto hacemos transferencia tecnológica. Nosotros esto lo estamos transfiriendo tecnológicamente a los fabricantes. Esto conectado a una cosa que se llama la gigaconexión, que nosotros pertenecemos a ese grupo, el grupo de la gigaconexión. Esto lo conectamos junto con una pantalla y lo que hacemos es que cuando tú te subes a una bicicleta o una bicicleta de ciclín, te conectas directamente a nuestros contenidos a través de la corriente eléctrica y a 1200 megas. Esto lo podemos demostrar cuando queráis. 1200 megas de conexión. Por lo cual, a nivel local ya lo tenemos solucionado. Otra cosa, ya veremos si eso transciende a otros niveles. Desde ayer, Telefónica firmó con la gigaconexión, por lo cual hay esperanza de que es posible que esto vaya bastante rápido y a unos costes muy, muy económicos. En esta transparencia hablamos de esos apartados y de la Internet semántica que seguiremos hablando bien, intentar ir más rápido. Hoy hemos metido estos gráficos un poco. Ayer alguien comentaba que encontraba que uno de los problemas que tenía Second Life era la pizarra. Yo la presentación la iba a hacer hoy con la pizarra, que es con lo que hacemos la presentación, que es un lápiz, que lo que hacemos es intentar hacer que sea mucho más activa la presentación. Entonces estos gráficos los unimos. Bueno, nos falta la pizarra en Second Life, pero bueno, supongo que en otras versiones existirá pronto. Y aquí explicamos un poco la situación social, lo que nosotros creemos bajo nuestra pequeña información. Los objetos, la acumulación de objetos que hemos llevado hasta ahora. El tema de la eficiencia energética, que en cierto modo esto ya sabéis que antes un país se determinaba por la cantidad de gasto energético que podía hacer. Ahora un país se determina la capacidad por la cantidad de energía que puede ahorrar siendo energéticamente eficiente. En nuestro proyecto, nosotros cuando tú entras al gimnasio, cuando tú pedaleas, esa energía la acumulamos y la lanzamos contra el propio gimnasio. Es decir, es autosuficiente a nivel energético el proyecto. Luego, lo que sería este personaje de la izquierda, lo que identificamos sería toda la información digital y un poco hacia dónde va todo este tipo de consumo y a lo que nos va a ayudar democratizar muchas más cosas. Este es un ejemplo. Por ejemplo, en un circo romano cabían 30.000 espectadores, el gasto energético, el gasto de personas, el gasto de todo. Bueno, no tengo que decirlo, que era realmente muy grande ese gasto. Esto lo transformamos, sin perdonar, pero que yo lo haga así. 11 millones de personas vieron este espectáculo. La emoción, os aseguro que fue la misma, al menos para nosotros. Y lo que sí que hay que reconocer es que el gasto energético fue mucho menos que el del circo romano. Por lo cual, aquí tenemos un gran ahorro. Esto es un tema que quería comentaros en la misma línea. Y esta frase de Morfeo de lo que te pasa en el mundo virtual tiene su repercusión en el mundo real. Estas dos personas, que supongo que son los que sí que sois de Second Life, sabéis de sobra, que se divorciaron porque llevaban tres meses casados y la chica lo encontró con una señorita en Second Life en esta posición y se divorciaron. Pero yo la imagen sobre todo la quería sacar por el tamaño de los dos señores de abajo comparado con su asistente virtual, lo cual me demuestra que tenemos trabajo que hacer. Nos queda trabajo. Esta era la parte que os quería comunicar sobre, cogiendo vuestra imagen, plagiando un poco vuestra imagen y metiendo este ojo robótico. Realmente, los mundos virtuales estamos creando el alma de las máquinas. Ese alma, es decir, la diferencia entre un personaje virtual y un personaje robótico no hay. La diferencia es que en ese momento se va a interactuar con motores y tal, pero los motores semánticos que hacemos ahora, los comportamientos, pensar que en Corea ahora han sacado una cosa que se llama el genoma digital. Genoma digital que va a funcionar en los agentes virtuales actualmente. Pero ese genoma virtual se está generando para el comportamiento de la inteligencia artificial de robots. Por lo cual, somos muy responsables de lo que estamos haciendo ahora. Es muy importante pensar en ese concepto. Como comentaba Hitor antes, yo vengo del mundo de Apple de hace muchísimos años y cuando nosotros comercializábamos Apple siempre nos decían que Apple era un juguete por el entorno Windows. Si no era entorno texto y no ponía dir, punto, asterisco, nombre para localizar, no era serio el sistema. Yo creo que eso ya ha quedado claro. Y que los mundos virtuales y la interacción y la emoción, y yo recobro a lo que ha dicho Hitor. Sí, realmente, yo no me acuerdo la primera palabra que puso en Google, pero la primera vez que entré en Second Life, hace un tiempo, sí que me acuerdo de la imagen que pude llegar a ver. Porque retenemos mucho más cuando el formato es más virtual. Realmente, fijaros que al principio decía que la razón es la comunicación. No somos personajes monomedia, somos multimedia. Tenemos cinco sentidos, por lo cual la comunicación debe ser a cinco sentidos. Nosotros siempre comentamos en la universidad, yo siempre comento un concepto que es desde la monomedia, que sería el periódico o la radio, a la realidad virtual de conexión neural, lo que sería Matrix, por ejemplo. Ese es el camino, ¿no? Es decir, la droga de la autogeneración de nuestros propios sueños virtuales, ¿no? Ese es el camino, por lo cual esa es la trayectoria. Os explico muy rápido qué es Others Eye Mirrod, o bien, sabéis, el nombre traducido es al otro lado del espejo. Y este es un comentario que os quería hacer. Para nosotros la realidad virtual es el café descafeinado. El café descafeinado para nosotros ya es realidad virtual, es un café descafeinado. Es decir, en uno de las partes de nuestro proyecto, el gimnasio circular, las paredes cambian de color correspondiente a lo que está pasando en el asistente virtual. Por lo cual, las paredes que cambian de color, como bien sabéis, la cromoterapia, cuando pintaron el puente de San Francisco de rojo, bajaron un 30% los suicidios. Es decir, si alguien aquí es capaz de decir que el color no afecta al ser humano, por favor, que vaya el señor que pintó el puente de San Francisco y se lo diga. Simulación industrial. Aquí es donde me gustaría pararme solo un momentito. En la era de la industria, siempre, en la tecnología informática, siempre ha pasado lo mismo. En todo. Desde AutoCAD, que empezó, por ejemplo, desde los PC y los sistemas como, por ejemplo, Maya, que venían de grandes sistemas de producción, todos al final han ido a un sitio que cuando la informática crece, cuando la potencia de cálculo crece, los programas todos corren dentro. Entonces, en este caso, la realidad virtual se une a estos mundos virtuales partiendo de dos conceptos. Nosotros, por ejemplo, nuestra empresa, una de las formas que ha trabajado más fuerte es la realidad virtual en el textil. Pero pensar que la realidad virtual en el textil partía de un tema industrial. Nosotros teníamos que diseñar el hilo. Cada hilo tiene una forma física distinta. Había que hacer girar el hilo y que cada hilo era distinto. Luego, tenías que tejerlo en una máquina virtual distinta para que al final saliera un tejido. No metíamos en un escáner o un trozo de tela y era un tejido, sino que había que virtualizarlo totalmente para que luego el director de fábrica nos dijera, dame el disquet que lo voy a enchufar en el telar y quiero que salga de ahí lo que has tejido virtualmente. Por lo cual, todo el desarrollo industrial a nivel virtual tiene una fase compleja porque todo tiene que estar ligado. Porque para nosotros, mundo virtual y mundo real debe estar totalmente ligado. Esto es un tema muy interesante que me gustaría recordaros que en 1969 no es exactamente el concepto solo de la huella del señor Armstrong, sino que teóricamente esta fue la primera imagen digital del mundo. Pero sin embargo, si fijáis, en 1801 el señor Jacquard, en esta parte de arriba veréis una tarjeta perforada que cada vez que este señor la metía en un telar, salía su rostro en el telar. Por lo cual, para mí, una tarjeta perforada es información digital. Es 0 y 1. Esto es una información digital. La diferencia son 168 años. Es para tener una visión distinta. De ahí, esto es otro tema que iremos ampliando, que es la parte de contenidos complejos. ¿Qué son los contenidos complejos? La realidad virtual es un contenido complejo, porque es un contenido inmersivo. Para nosotros no hay diferencia entre lo que es la parte de computación, lo que sería, en el caso Second Life, para nosotros no hay diferencia en el interface, para nosotros cómo estás interfiriendo con la información, y para nosotros no hay diferencia con los sistemas de visualización. Es decir, no hay diferencia. Es decir, cuando alguien nos dice, ¿qué sistema de visualización utilizáis? Pues en la sala de cycling, una pantalla inmersiva, porque nos interesa que la gente se vea inmerso en la pantalla, ahora veréis fotografías. En la sala circular, pues ahora tenemos unas pantallas en forma triangular, donde el avatar en medio da la clase en la sala circular. Luego nos gustaría tener un holograma en medio, pero todavía no tenemos la capacidad de ese holograma en medio que de esa clase virtual. Y en las máquinas de vibración, pues tenemos una pantalla táctil donde sale la persona explicando. Dependiendo del sistema, utilizamos sistemas de visualización diferentes. Este caso, por ejemplo, es un caso brillante, donde este señor al girar, como bien sabéis, como un ratón, y en las gafas va viendo la trayectoria. El proyecto nuestro no es un proyecto, es un proyecto que nace de Tecnocampus. Tecnocampus Mataró es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que reunimos dos universidades, una Politécnica y una Universidad de Económicas, y ahí es donde nace nuestro proyecto realmente. Bueno, se están generando, por ejemplo, este verano se generan unos cursos para apoyar precisamente nuestro proyecto y para crear líneas distintas. Hace cuatro años empezamos una carrera que era medios de comunicación audiovisual, donde nosotros creamos los contenidos de realidad virtual. Casi el 50% de esa carrera es de realidad virtual, por lo cual ya tenemos profesionales que avalan el proyecto. Estos son proyectos rápidos, fijaros, esto fue hecho en el 99, es Andorra Virtual. Si queréis os podemos mandar una copia, se lo comentáis a Héctor. Es siete kilómetros enteros de visita virtual, de invención virtual de Andorra. Lo que se vendía ahí era el terreno, se vendían los espacios. Lo que vendíamos ahí era que una persona podía poner su cartel en Andorra y pasear por Andorra Virtual. Cuando tú hacías clic en ese apartado, aparecía tu página web y la persona conectaba. Era un navegador virtual que creamos una propia cámara de inmersión, porque estas fotografías eran fotografías de 360 grados de un solo disparo. Este es un proyecto que me interesa comentar. Es un proyecto que hicimos inmobiliario hace bastante tiempo también. Antes fue sobre el 95 y este proyecto hizo que se vendieran las casas antes que entrara ni siquiera una drúa a mover el terreno. 54 casas, primera línea del mar. Luego dejamos de trabajar en este proyecto, entramos en proyectos de construcción más de otro formato. Y un día, me gustaría comentarlo muy rápido, un día en una boda con unos familiares míos que se dedican a la construcción, les comentaba el proyecto, ¿no? Y me decían, con sobrinos míos, me decían, Tito, es que ya no funciona así. Eso de vender bajo plano nos hace perder dinero. Nosotros construimos. Luego viene alguien y le decimos, mira, esto vale 40 millones. Y si va a comprar demasiado rápido, le decimos, uy, no, pero hay una persona interesada. Y así, al final, decimos, vendemos muchísimo más caro porque especulamos muchísimo mejor con el precio. Por lo cual, nuestro proyecto, el democratizar esa información, que es lo que pretendemos, esto era un proyecto de democratizar. Desde el primer momento, toda la cadena estaba implicada en el proyecto. Quien compraba era parte del promotor, pero sabía al final lo que se iba a fabricar y la parte de especulación se cortaba. Estos son proyectos ya inmersivos a nivel de turismo. La diferencia entre lo que sería Turismo en Second Life y este proyecto en concreto, que también os lo dejaremos para que tengáis en la web, desde aquí se pueden hacer estudios de cómo se mueven las personas dependiendo del tipo de construcción que hay en diferentes zonas. Es decir, esta es una zona, por ejemplo, que fue abordada por la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho toda una reestructuración estilo mediterráneo y el estudio que se hizo es ver, a través de poner las diferentes competencias, ver cómo se iba a desplazar la gente, cómo íbamos a simular en formato de inteligencia artificial los desplazamientos económicos dentro de ese proyecto relacionado. Entonces aquí ibas haciendo diferentes simulaciones y las personas sin ningún tipo de formación, absolutamente ninguna, podían ir poniendo más palmeras, quitando, etcétera, etcétera, y viendo realmente cómo podía mover la gente del ayuntamiento lo diferente de esa gente. Había una plataforma que giraba, etcétera, etcétera. Este fue un proyecto que hicimos para la gente del Corte Inglés, para Esfera, intentando dar un formato parecido a Zara. Entonces, bueno, aquí vemos diferentes partes, es un proyecto inmersivo, también con formación cero. Vamos hacia el proyecto. Voceto conceptual. ¿Cómo iniciamos el proyecto Gingoverle? ¿Cómo nace la idea? La idea nace de una visión con experiencia. Una visión con experiencia basada en buscar aquello que nosotros podíamos ser más rápidos para posicionarnos. Y lo que está claro es que nosotros teníamos un gran conocimiento en el concepto de la actividad física y los dos geos de la empresa, los dos que creamos la empresa, Lourdes y yo, teníamos, pues yo, un conocimiento en la realidad virtual desde hace muchísimos años, 25 años, y ella en el mundo de la actividad física. Y a partir de ahí empezamos a investigar, ver qué podíamos realmente innovar, qué podíamos hacer que hiciera un cambio diferencial, ¿no? Bueno, vimos que era un problema social y al final nos dimos cuenta que lo que había que hacer era crear una motivación. La comunicación era la base. Partíamos de la monomedia, la multimedia, videojuego pasivo, videojuegos activos, realidad virtual. Cuando hablamos de videojuegos activos, me gustaría comentar un tema muy rápido y es el siguiente. Cuando vemos estos proyectos, como es el caso de la Wii, estamos hablando de movimiento, no de actividad física. Hay que diferenciarlo. Cuando yo cojo en la mano una raqueta que pesa 100 gramos y estoy tres horas golpeando, al final lo que voy a coger es una tendinitis, pero con toda la seguridad del mundo, ¿no? Esto tiene que estar regido por una persona de actividad física que cumpla realmente con esas especificaciones. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto, y ahora lo veréis, tenemos un simulador de esquí y lo que simula es el movimiento de esquí, pero está hecho por una persona de actividad física que ha estudiado ese movimiento de esquí. No mover los tobillos un poquito simulando que estoy esquíando. Eso al final, pues evidentemente nos va a dar una lesión. Realidad virtual. Por eso os comentaba antes, y voy a ir rápido, el interface, el software, los sistemas de visualización y todo lo que veis aquí, pero también el café descalfinado, la cromoterapia, aromas dentro del propio. Por ejemplo, nosotros en una de las aplicaciones que tenemos hay una parte haciendo evocación al cortador de césped, que cuando pasas con la bicicleta hay un cortador de césped y soltamos olor a césped recién cortado, ¿no? Entonces eso da sensaciones. Si tú estás en una bicicleta con el corazón en un estado de lanzamiento de entorfinas, esto se basa que a partir de 15 minutos de una actividad física nuestro cuerpo manda unas entorfinas para evitar el dolor y que sigamos trabajando, es un efecto que eso se suma a la visualización, a la inmersión, a la estereoscopía, a los olores, y hace que tú realmente te veas inmerso en una aventura gráfica que luego va a hacer que tu cuerpo evidentemente haya hecho una actividad importante. La prenda inteligente. Nosotros tenemos laboratorio de prenda inteligente también en Tecnocampus y, por ejemplo, cambiamos el color de la prenda dentro de la propia clase. Es decir, si una persona va ganando, por ejemplo, pues coge el mayor amarillo y se ve en la clase que va cambiando el color. Actividad física o movimiento, es todo lo que os comentaba antes. Es importante que los tecnólogos nos dediquemos a ser tecnólogos y es importante que escuchemos mucho a los profesionales que saben realmente qué es lo que hay que hacer porque si no a nosotros se nos va la ilusión a las necesidades reales del mercado. Los objetivos, cardiovasculares, estiramiento, musculación, toda esa parte que era importante. Cuando hablamos de micropagos es que nuestro proyecto se basa en que creamos un asistente virtual pero ese asistente virtual lo que hace es trabajar con movimientos que está haciendo un profesional de la actividad física. Si hay una persona, por ejemplo, que conoce un sistema de entrenamiento y está en Canadá y quiere que su sistema de entrenamiento funcione en nuestro sistema cada vez que una persona se baja su sistema de entrenamiento y entrena con su asistente virtual esa persona va a recibir un dinero, un micropago porque una persona en la otra parte del mundo está utilizando sus patrones de actividad física. GingVR es una empresa de contenidos por descontado y ahí están los canales de distribución. Afortunadamente hoy estamos con las primeras compañías a nivel mundial y hemos tenido la capacidad de comprometerlas dentro del proyecto de movernos, movernos, movernos muchos. Os aseguro y os doy fe de que empezamos como una microempresa hace muy poco tiempo hemos batallado muy fuerte, hemos sido capaces de presentar un proyecto en IT y en el Ministerio. El proyecto es muy complejo, sinceramente, burocráticamente es muy complejo. Es muy complejo de que presentes la idea y no te la copien. Es muy complejo de que luego administrativamente seas capaz de entender el boletín de un oficial del Estado. Es muy complejo que seas capaz de crear una memoria técnica de hora por hora lo que tienes que hacer durante tres años. Es un camino muy, muy complejo. Por lo cual hay que buscar cooperación clara y la cooperación clara es buscar a aquellas personas que nos pueden dar el valor y por eso nosotros repetimos y repetimos nuestro proyecto es un proyecto abierto a todas, todas las colaboraciones. Lo tenemos clarísimo. Este es el ciclo que estudiamos, había, esta era la problemática, había un entusiasmo inicial, campaña bikini, campaña turrón, te apuntas al gimnasio un mes y te borras. Dificultad horaria, aburrimiento, abandono y otra vez los propósitos del calendario. Bueno, suficientes, no ha funcionado el experimento. Este experimento en 1914 funcionó. Todas las personas se levantaron de la sala, salieron corriendo. Por lo cual, la realidad virtual, la gente no sabía lo que era un cine, pero sí que sabía lo que era un tren. Fue fantástico. Estos señores con estos medios consiguieron lo que a nosotros nos cuesta y muchas veces no conseguimos con toda la tecnología que desarrollamos. Esta es la moción. Para nosotros esto es realidad virtual. Este es el concepto. El concepto de generar esa emoción. Ellos lo tenían fácil. El segundo día, evidentemente, ese espectador ya no se levantó, trajo a su amigo para reírse de él, pero no se levantó. Pero esta es la parte que persigue nuestro proyecto. Generar la emoción. Invadir los sentidos para que tú hagas una actividad física sin esfuerzo. Sin esfuerzo psicológico. Sí que evidentemente con esfuerzo físico. Hicimos estos nombres para definir, para hacer aquel resumen del ascensor, como se llama. Y decíamos que, bueno, terapias de realidad virtual que mitiguen el dolor en los procesos de recuperación y motivación para solucionar el problema del aburrimiento. Estamos en un proyecto de teleasistencia que lo que hacemos es a esa persona, que a lo mejor tiene una enfermedad terminal o es una persona que ya tiene una edad, que pueda, por ejemplo, hacer el Camino de Santiago desde casa. Entonces lo que hacemos nosotros es con una cinta de correr a esa persona, ponerle un contenido que hemos hecho del Camino de Santiago y andar, pues eso, a lo mejor 100 metros todos los días, pero si son 900 kilómetros hasta llegar a Finesterre, pues hay muchos días para trabajar, ¿no? Y luego esta definición que es terapia de realidad virtual para curar el sedentarismo. ¿Por qué terapia de realidad virtual? Porque, bueno, hemos hecho proyectos para psicólogos, para algunos tipos de terapia, para ayudar a personas con problemas de agorofobia, para ayudar a personas con problemas de entrar, pues eso, en un supermercado, etcétera, etcétera. Y pensamos que si conseguíamos hacer una simulación de vuelo y ayudar a esa persona que no tuviera, también podíamos ayudar a una persona que empezara a moverse. Este es el riesgo. Antes alguien comentaba algo de la TDT, ¿no? Yo me acuerdo que no hace mucho yo estaba en vuestro sitio y preguntaba a los ponentes que eran productoras, las primeras productoras de España, de la responsabilidad de los contenidos estáticos, de la responsabilidad de los contenidos en esta posición y la base del sedentarismo, ¿no? Y un señor me decía, bueno, cada uno elige lo que quiere, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero el niño ese que nace en una casa donde se hace eso, donde estamos hablando de una obesidad infantil, una persona que va a morir con 20 años antes y seguramente que en sus últimos 30 años va a sufrir una enfermedad muy dolorosa, ese niño vive en ese ambiente, por lo cual tenemos una responsabilidad. Otra cosa es lo que queramos hacer nosotros, pero es una responsabilidad de que los contenidos deben moverse, deben moverse por todos sitios, deben estar delante del televisor, por descontado faltaría más, pero también deben estar delante de la bicicleta, deben estar en ese teléfono móvil donde nos desplazamos, saliendo a correr, deben estar en todos esos sentidos, ¿no? Observar o participar. Vosotros ahora estáis observando, no estáis participando. Si el año que viene volvemos a estar aquí, tenemos una posibilidad de inferir con hologramas, pues a lo mejor os hacemos vivir sensaciones distintas. Si tuviéramos la capacidad de generar un holograma virtual al lado de donde estáis vosotros y estar de una forma de presencia virtual, estaríamos generando un intercambio mucho más grande, ¿no? Cuando vamos a un imax o vamos ahora, dejemos un imax, pero ahora cualquier cine empieza a ver, es decir, antes de final de año habrá mil salas en España con tecnología esteloscópica de primer nivel, hacemos eso, ¿no? Es decir, es esa sensación de estar viviendo realmente la emoción directa y como nosotros decimos, si esa persona da un golpe contra la butaca cuando sale este tiranosauros, eso ya es una actividad, es parecido a lo del tren, lo que pasa es que, bueno, la gente no sale corriendo de la sala, ¿no? Oh, eso no es bien. Oh, no necesito esto. Estoy ya tarde. Alguien va a venir. ¿Alguien está ahí? ¿Tienes un teléfono? No, sorry. ¿Sobody? Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, could somebody please do something? Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. No, 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 no. Bueno, esto es un caso un poco exagerado, pero os aseguro que los datos, las estadísticas son estas. A nivel mundial, más de 1.400 millones de personas tienen sobrepeso y más de 400 millones son obesas. Encabezamos en Europa la más alta obesidad infantil. El gasto público sanitario es de un 7%, que representan 2.500 millones de euros anuales. La inversión en el historial clínico digital y la receta electrónica supondrá un retorno de 2 euros por 1 euro invertido. La inversión en prevención tiene un retorno de 198 euros. En China ya hay más de 100.000 niños con obesidad. Datos históricos. A excepción de tiempos de guerra, la esperanza de vida de nuestros hijos ha descendido 10 años en relación a la de los padres. Hemos conseguido sincronizar la muerte el lunes por la mañana. Hemos cambiado el buen estrés, actividad física, por el mal estrés, el psicológico. La combinación de una mala alimentación y el sedentarismo están provocando un crecimiento imponencial en la obesidad infantil. Reduce de 10 a 15 años la esperanza de vida y tortura con una enfermedad dolorosa en los últimos 20 años. La enfermedad de cardiovasculares. Sobre todo esto es importante, nuestro cuerpo es un cuerpo nómada. Nuestro cuerpo es un cuerpo que estaba acostumbrado a recolectar y a desplazarse durante muchos kilómetros y nuestro ADN es ese todavía. Somos sedentarios. Uno de los temas de nuestro sedentarismo está basado en nuestra visión estereoscópica. Somos el animal que mejor ve al depredador y que mejor vemos la caza, la distancia. Somos capaces de sincronizar la distancia de una forma maravillosa porque la visión estereoscópica nos consigue eso. Eso nos hacía ver el león y mientras todo el mundo salía corriendo nosotros tranquilos. Estaba a una distancia a la que podíamos correr. Esa es una de las grandes temas. Nuestra capacidad nos convierte en sedentarios pero de vez en cuando corríamos porque había un león. Ahora ya no hay el león. Hay que virtualizar leones. Hay que virtualizarlos. Escenarios, espacios físicos, maquinarias, etc. Vamos más rápido. Esto fue cuando Lourdes y yo ganamos los premios Creative. Y luego lo que presentamos fue esto. Me gustaría pararme solo un segundito ahí. No sé cómo voy de tiempo. Voy bien. Sigo. Todo el mundo nos preguntó cuando ganamos los premios Creative. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Que ya no habrá que ir al gimnasio o ya podrás hacer gimnasia en realidad virtual? Bueno, no exactamente. Para nosotros la realidad virtual es la motivación y la asistencia. Entonces creamos este modelo que veis aquí. Por un lado había el sistema de medición. Tú llegabas allí. Nosotros te pesábamos con un sistema que se llama medición basal. Te decíamos qué masa grasa había en tu cuerpo, qué masa muscular, qué cantidad de agua había. Mediamos tu corazón. Te hacíamos una prueba de fuerza. Te preguntábamos qué querías ser cuando fueras mayor. Tú decías, pues yo de aquí a tres años quiero hacer el Camino Santiago. Entonces para hacer el Camino Santiago tú tienes que tener una preparación física X. Pero en vez de coger y decirte, tienes que machacarte aquí, te poníamos en la zona de bicicleta. Ahí teníamos una aplicación que era Motocross. Aquí veis en la fotografía, este es el director de ITIC, la Asociación Catalana de Tecnología y Medicina. Y lo que hacíamos era ponerte como objetivo ser un campeón de Motocross. El segundo objetivo era el simulador de esquí. Y ahí te hacíamos que te convirtieras en un campeón de Slalom. Y ahí una lucha por infrarrojos contra un malísimo. Entonces al final aquí te decíamos que había pasado con tu cuerpo. Y volvíamos a reactivar y a reprogramar todo el sistema para que tú mantuvieras un objetivo. Siempre a nivel de aventura. Y te fueras para casa diciendo, mañana tengo que ser mejor en esto, mañana no sé qué. Tener ese tema. Incluso esta era la maqueta. El proyecto nuestro es bastante más ambicioso y ahora intentaré reflejarlo. Estas son las bicicletas. Son bicicletas de ciclín normal que generamos todo un sistema que luego al final llegamos a esta conclusión. Donde sensualizamos y hacemos que interactúe en este caso con un videojuego. Este es nuestro simulador de KIF. Ha sido creado 100% por nosotros. Tanto mecánicamente como electrónicamente. Y luego el simulador de lucha que también está creado a base de viejos mandos de televisión. Es decir, son infrarrojos que cortamos en distancia. En este caso ya ganaba este chico, que aunque está más fuerte que yo, pero como yo había hecho la máquina, pues sabía dónde darle. Este, por ejemplo, este inventito es un inventito de actividad, digo de movimiento, no de actividad física. Este inventito se lo pusimos a unos chicos de taekwondo que estaban antes en el gimnasio y cuando te ibas se agachaban y daban con la mano donde los pies para ganarle al otro. Por lo cual no estaba haciendo la actividad física sino solo un movimiento. Este es el proyecto físico que existe actualmente, donde hay una sala de ciclín, donde ahí estoy. Vamos a ver fotos. Por ejemplo, este es, como decimos nosotros, el gimnasio del cielo. Este es uno de nuestros gimnasios. Está hecho 100% por nosotros. Las paredes van cambiando de color. En medio va saliendo el asistente que va aplicando la clase. Y las máquinas van interactuando con el sistema de entrenamiento. El médico de cabecera puede saber quién ha ido, a qué hora ha estado, etcétera, etcétera. Todavía eso no está conectado porque hay todavía un problema, pero un problema evidentemente a nivel de trámites en el sector médico que es muy complejo. Pero estamos avanzando de forma muy rápida. Ya sabéis que aquí hay unos intereses muy importantes como es la industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que nos empiezan a escuchar. Esta es nuestra sala de ciclín, con nuestros paisajes virtuales donde la gente interrelaciona y se mueven. Estas bicicletas son unas bicicletas bastante especiales. Keiser, el fabricante, nos la mandó inicialmente. Está con nosotros en el proyecto. Y funcionan como un tren de alta velocidad. Mantienen una constancia, etcétera, etcétera. Esta fue la CEIA de fitness del 2008, donde ya presentamos uno de nuestros avatares. Ya hicimos ahí el formato de nuestro avatar virtual. Y aquí si veis, pues ya aparecían en las pantallas el avatar dando la clase, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, bueno, hay una parte de virtualización. Y este es nuestro plato de captación de movimiento. Es el primer plato de captación de movimiento del mundo hecho para la actividad física. ¿Qué quiere decir? Hay una cosa que se llama la cinemática invertida, como todos bien sabéis, que son unos puntos definidos que se definieron hace tiempo para los estándares de animación. Esto nos limitaba a nosotros, porque pensar que a nivel de actividad física, que sería algo parecido a la medicina, esto es infinitamente más complejo. Y Lourdes insistía, nosotros decíamos que esto era imposible, que no se podía hacer. Y ella insistía de que encontraba absurdo porque no podíamos nosotros trabajar con todos los puntos que nos diera la gana. Y lo creamos. Fuimos muy cabezones, nos apoyaron desde la universidad, con dos científicos, dos matemáticos, yo como programador, más dos programadores más. Estuvimos trabajando tres meses y al final conseguimos un sistema de cinemática. Esto, como veis, es un garaje. Las cámaras son cámaras que nos traímos de China de videovigilancia. Las cambiamos nosotros, las transformamos. Y es un proyecto que el otro día una universidad de Cataluña, La Salle, que inauguró su plató de captación un día después que nosotros nos preguntábamos ¿pero cómo lo habéis hecho? Y le decíamos, yo sé cómo lo has hecho tú, has cogido un sistema Vinson, etcétera, etcétera. Nosotros, pues te podré, no te lo podía decir porque realmente lo hemos hecho nosotros. Y funciona, funciona la mar de bien, lo aseguro. Trabajamos con múltiples personajes, con objetos, ponemos sensores en objetos, etcétera, etcétera, por lo cual el tema de movimiento lo tenemos resuelto. Y esperamos muy pronto tener muchos movimientos nuestros dentro de Second Life. Trabajaremos el tema. Esta fue la invitación que, bueno, cuando vino el ministerio y estuvo viendo el proyecto. Está la gente de Televes, la gente de Jiggle, bueno, un poco una de las fotos de familia. Y esta fue la presentación que hicimos dentro de Etic. Dentro de Etic. Y os aseguro que estas máquinas pesan mucho y las llegamos a colocar nosotros. Esto es en la cafetería de Etic. Hicimos una presentación. Ahí veis una elíptica, las dos pantallas que hay, que en esta foto, que he puesto tan apagadas. Estas dos pantallas que veis son pantallas de Philip, las estereoscópicas de Philip, las de estereoscopía sin gafas, que se han dejado de fabricar. Pero bueno, hay otros modelos ya. Y la que veis en la Powerplay, la máquina de esta vibración, es una pantalla de sensorialización. A partir de ahí, el proyecto nuestro se basa en sensores, dispositivos, aplicaciones, sistemas centrales y motores semánticos. Es donde se va moviendo. Tenemos casos de uso en el proyecto, centro de salud, sistema home, sistema de recuperación en el hogar. Y están dentro del propio proyecto. Y esto es el formato del escáner tridimensional, del avatar real, medido en el cuerpo y en los formatos distintos. Sistemas de ducha inteligente que funcionan a través de la pulsera que habéis visto aquí. Entonces, con esto hacemos un ahorro energético en el agua. Se te acaba la ducha y tienes que volver a poner. Y evidentemente, si te pasas duchando, pues tendrás que pagar. Pensar que son modelos de negocio muy pensados para que sea muy económica la cuota de la gimnasio. Es súper económica. Para eso existen los formatos digitales. Y estos son los diferentes sensores. Polar. En este caso, con Polar hemos hecho un proyecto con RFID activa. Por lo cual podemos saber en cada momento donde estás en el gimnasio. Si viene una persona, por ejemplo, que tiene un problema a nivel de oído. Lo que hace el sistema es generar unas luces para ambientar la zona. O, por ejemplo, una persona, eso es en la e-inclusión que viene con una silla de ruedas. Hay unas partes del gimnasio que se activan para que esa persona de la silla de ruedas no tenga barreras arquitectónicas, etc. También, evidentemente, eficiencia energética a través de apagar las luces cuando no hay alguien y todo lo demás. Bueno, y estos son diferentes partes del proyecto. Plataformas con profesor virtual. Circuito de entrenamiento con asistencia virtual. Clases colectivas de inmersión virtual. Esta clase colectiva la presentamos en la feria de fitness de este año. Es decir, que nosotros os estamos hablando de cosas que existen. Cosas que podéis venir a tocar y podéis venir a ver. El restaurante inteligente este no existe. Esto lo estamos haciendo ahora. El restaurante inteligente funciona a través de RFID. Tú, cuando llegas, lo que haces es ir a un dispensor de bandejas. Entonces, a partir de ahí, la bandeja sabe quién eres tú. Y cuando vas pasando por las diferentes partes de esa forma circular que veis, unas pantallas van diciéndote qué es lo que tienes que comer. Tú luego eliges lo que te dé la gana. Luego te va a castigar. Te va a decir, hoy haz media hora más de cycling porque te has pasado con los alimentos grasos. Y de esta forma ayudamos a las personas a dar herramientas para que controles tu dieta. Algo realmente muy complejo. Y con esta forma creemos que podemos solucionar ese apartado. Este es uno del proyecto final, por así decirlo. Y es un gimnasio en formato circular. Como veis, al lado derecho, al lado de la zona roja, tenemos el sistema de escáner. Donde escaneamos a las personas. Donde hacemos la prueba de esfuerzo. Y luego esas ventanas que veis aquí, delante del asiento, es el escaparate virtual. Es decir, nosotros hacemos que tú te pruebes ropa delante y te puedas crear tu propia ropa. Que es una ropa que luego está enganchada con un escáner de pret-a-porter. Donde hacemos la ropa medida. Donde podemos poner diferentes agentes a la ropa. Como, por ejemplo, correcciones de la espalda. Hacer una prenda inteligente para que tú hagas bien la actividad física. Y luego hay un sistema de venting inteligente. El sistema de circuito. Y la parte del restaurante inteligente que va integrada todo en el proyecto. Todo lo que queráis saber más sobre el proyecto, estamos abiertos a seguir con la información. Sistema de relajación inmersiva. Donde hay un sistema key que tú te metes dentro y viaja por un espacio. Como medimos la tensión de la persona, podemos ir creando contenidos para relajar a esa persona. Tenemos el aura digital y entonces esto se activa a través de la tensión de la persona. Y por descontado toda nuestra jerarquía de motores semánticos. Que hacen que todo el sistema se vaya recalculando, reformateando. Creando sistemas nuevos de entrenamiento, patrones de alimentación. Que van enlazados con empresas de alimentación. Que van enlazados con universidades de nutrición, de actividad física. Con todo eso que hace que el proyecto vaya creciendo y vaya siendo homogéneo. Aquí nos gusta hablar de un caso de motivación. De por qué se puede, siendo una empresa, microempresa, de dos personas, luchando, queriendo hacer las cosas. Se puede, se puede llegar aquí. Ahora somos, estamos dentro de una empresa, nos ha comprado un 20%. Un grupo de una empresa que tiene más de 75.000 trabajadores. Somos un primer proyecto a nivel del ministerio. Está considerado uno de los primeros proyectos del ministerio. Y nosotros hablamos de fuerza y hablamos de motivación. Este es un caso de una persona que, bueno, su hijo nació con una tetraplégico. Con un problema, bueno, un problema, perdona, más que tetraplégico. Tenía un problema de oxigenación en el cerebro. Y no se podía mover. Entonces, en el colegio, a través de la silla rueda, un día ganó una carrera. Cuando era muy pequeñito. Y el padre vio que eso le motivaba mucho. Tanto que el padre se empezó a preparar como triatleta. Ha estado haciendo la triatlón con el hijo. Llega a 30 minutos. Tiene ahora 65 años. Y esta persona, esta persona corre en bicicleta 156 kilómetros con su hijo encima. Corre 42 kilómetros arrastrando al hijo. Y nada, 5 kilómetros. Y aproximadamente llega entre los 100 primeros en la triatlón que se hace en Australia. Yo creo que esto es poder. Y se puede. Se puede con ganas, con entrega. Nosotros creemos en esta frase. La verdadera revolución del siglo XXI en los sistemas de salud. Será la responsabilización de los individuos en la gestión de su propia salud. Y de la misma forma que antes había un comentario sobre una idea de micropagos y tal. Pues en este caso Lourdes tenía una idea de actividad física. Y tocó con un tecnólogo que soy yo. Y a partir de ahí empezamos una revolución. Gracias. Gracias. Gracias a ti Pedro. Hay primero una cuestión en Second Life. Si os parece y luego pasamos a la sala. ¿Crees que esa alma de la que se ha hablado de las máquinas no es más bien la que la quien controla y se cree en el futuro? ¿Se cree que en el futuro sería posible que esos mismos mecanismos sean poseedores de esos sentimientos y no sea a costa de quien los controla? Bueno, yo creo que lo que habla es un poco del mito de, ¿cómo se llama la película esta del Schwarzenegger? Sí que ahora hace muy bien. Terminator. Terminator, sí que vamos a ver la última que por cierto es brillante. A ver, yo creo que esto ya es algo muy trabajado, ¿no? Es decir, que hay un momento que la conciencia cibernética nos domina a los humanos y nos convierta en pilas. Que luego a partir es un proyecto que Hollywood vende constantemente. Lo que está claro es que estamos invadidos por robot. Todos llevamos un coche que está hecho por un robot. Por muchos robot. Y robot realmente muy complejos. Es decir, que tengamos un aparato que nos limpie en casa, que nos ayude. Es decir, que hoy una enfermera pueda meterse dentro de un robot y a partir de ahí pueda levantar a una persona de una camilla de ruedas y tal. Yo creo que eso es algo que está por ver. Y ese alma realmente, pues bueno, yo creo que estará siempre al servicio de nosotros. Al menos yo tengo esa esperanza de esa reciclación. No sé si por ahí va el tema. Tenemos otra cuestión en Second Life y luego ya pasamos a la sala. Dice, voy a apuntar las dos, es de la misma persona. Dice, ¿han intentado instaurar este sistema en algún equipo profesional deportivo y en algún centro de rehabilitación para discapacitados o personas mayores? Personas mayores, sí. En nuestro gimnasio tenemos una parte importante de personas mayores porque, como veis, sobre todo en la parte circular es un sistema muy poco intrusivo. Es decir, es bastante fácil de trabajar ahí y de ponerlo en funcionamiento. No nos dedicamos a equipos de élite, ni mucho menos nosotros no nos dedicamos a ese tipo de deportes. Sabemos, tuvimos una propuesta inicialmente en sistemas para mantener la psicología, la actividad física de deportes de élite, pero pensamos que eso serán otras personas que lo hagan. Nosotros queremos democratizar los centros de salud y vamos a un público más amplio. Tenemos un proyecto con el Instituto Gutmann precisamente para el tema de discapacitados, para el tema de personas con problemas de salud, etc. que estamos abordando. Lo que pasa es que todo esto vamos de la mano del tema médico y es un tema que va un poquito más lento. Nosotros nos gustaría ir muchísimo más rápido, pero aquí hay un formato de intereses, un formato de forma que va un poquito más lento. Pero, por ejemplo, lo que hablaba antes, respondiendo en el Instituto Gutmann, tienen físicamente un robot donde tú te metes dentro y te ayuda a caminar esa persona que ha perdido, por ejemplo, el hábito de caminar, y bueno, hasta el día de hoy no se ha tragado a ningún paciente ese robot.